¡Excelente fin de semana! Como siempre, es un gusto estar con ustedes con los detalles meteorológicos, por supuesto, para seguir disfrutando. Que nada lo tome por sorpresa al salir de casa y es que en el territorio mexicano llegan cambios después de estas precipitaciones intensas que se presentaron para Guerrero y también para el centro del país. Por ahora, los remanentes ya se disiparon por completo durante jornadas anteriores y es que ya por ahora lo que genera precipitaciones es una onda tropical que ingresa desde el sur y sureste del territorio mexicano. Esto también generando precipitaciones a lo largo del occidente y también lo importante, el descenso en la temperatura a lo largo de este inicio de semana. Estaremos esperando un descenso relevante, sobre todo para el noreste, durante los días lunes y martes. Este va avanzando a través del noreste, también oriente y próximamente centro del país para que lo tomen en consideración y también muy importante estar al pendiente de la vigilancia tropical. Por ahora ya se formó la depresión tropical número 19. Actualmente se encuentra a 520 kilómetros al suroeste de San Salvador. Vemos por ahora no tiene ningún efecto mayor para la República Mexicana. Si acaso de manera indirecta algunas precipitaciones para puntos como lo es en Chiapas. Y vemos como sus vientos son de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora, pero esto estará especialmente afectando puntos de Centroamérica. Por este frente frío que le comentaba va a estar evitando que esto avance hacia el territorio mexicano, pero por supuesto que aquí les estaremos dando muchos más detalles. Mientras tanto, durante este domingo en la Ciudad de México tenemos de 12 a 25 grados. Se mantiene soleado, la lluvia casi descartada y ya durante el día lunes 11 con 24 también precipitaciones que no son relevantes, pero a partir del martes 30% de probabilidad de lluvia presente. Hay que tomarlo en consideración, mínima la probabilidad, pero siempre preparado al salir de casa. Vámonos a Monterrey, 19 con 31 y como ya le decía, el frente frío hace de las uñas generando este descenso en la temperatura importante. Tenemos 31 grados este domingo y a partir del lunes cambia completamente la situación drástico. Temperaturas de un solo dígito, 9 a 13 grados el lunes, 70% de probabilidad de lluvia. Abríguese muy bien, hay que estar muy al pendiente con estas condiciones también. Durante el día martes 8 con 11 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Precipitaciones importantes a diferencia de Guadalajara, donde por ahora tenemos de 16 a 27 grados. Parcialmente soleado, 20% de probabilidad de lluvia vigente hasta en un 30% lunes y martes, también de manera vespertina y nocturna. Vámonos ahora a otros puntos del noreste. Tenemos en Reynosa 16, máxima de 34. De Volaredo 14 con 33. Durante este domingo ya comienzan esas precipitaciones. También en Matamoros, viento presente 18 con 32 grados. Por ahora se mantiene estable el tiempo, pero recuerde que lunes la situación cambia por completo. Vámonos a Puebla 11 con 25 grados. Soleado también este domingo sin lluvia importante. Lunes y martes cambia la situación, esté al pendiente, 10 con 25 grados. 20% de probabilidad de lluvia que aumenta hasta en un 40% el día martes. Toluca 10 con 21 también se mantiene frío temprano. Soleado sin lluvia importante, pero comienza a aumentar lunes y martes 20 hasta 40%. Estos son los detalles meteorológicos que siga teniendo excelente fin de semana. Y quédense con nosotros, tenemos más información aquí en Milenio Noticias. Qué gusto acompañarlos como siempre este fin de semana con información meteorológica para poder seguir disfrutando, por supuesto. Aquí le tenemos los detalles más relevantes después de cambios importantes que surgieron en el territorio mexicano. Con este huracán Otis que ya por completo se disipó, pero generó precipitaciones importantes. Esto continúa solamente en algunos puntos del occidente, ya asociado con una onda tropical que avanza desde puntos del sur y sureste del país a tomarlo en consideración. Así como también lo relevante, el descenso en la temperatura que se aproxima durante este día lunes y martes. Un frente frío avanza desde puntos del noreste del territorio mexicano. Próximamente, oriente centro también estaremos presenciando estas condiciones frías. Estas temperaturas de un solo dígito se presentan durante el inicio de semana. Así que esté muy al pendiente para que nada lo tome por sorpresa. Y también hay que estar muy al pendiente con la vigilancia tropical. Y es que ya se formó esta depresión tropical número 19, que actualmente se encuentra a 520 kilómetros al suroeste de San Salvador. Vemos sus vientos son de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora. Este continúa avanzando, pero por este frente frío evita que avance hacia el territorio mexicano. Ya generando algunas precipitaciones, si acaso, para puntos de Chiapas a lo largo de la semana de manera indirecta. Pero por supuesto que aquí les estaremos dando más detalles y actualizaciones. Mientras este se espera, continúa afectando a Centroamérica y aquí les estaremos actualizando. Mientras tanto, vámonos a la Ciudad de México, 12,25 grados. Soleado por ahora, nada de lluvia importante también para el inicio de semana, 11,24 grados. Llega el martes, tenemos estas temperaturas también estables, pero la lluvia aumenta hasta en un 30% para que lo tenga en mente. Salga precavido de casa siempre con ese paraguas en mano que lo va a necesitar y ya lo sabe. Estos chubascos son localmente fuertes. Si hablamos de Monterrey, la situación cambia por completo. Disfruta este fin de semana, 19,31 grados. Se mantiene cálido por la tarde, muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Pero durante la noche llega el viento del norte y favorece condiciones frías. Estas temperaturas de un solo dígito que le comentaba, 9 a 13 grados el día lunes. Y por si fuera poco, también precipitaciones en un 70%. El día martes, 8,11 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Abrígase muy bien con estos cambios bruscos en la temperatura. Es importante salir listo de casa. Vámonos ahora a Guadalajara, 16,27 grados por silvente soleado, 20% de probabilidad de lluvia que se mantiene vigente, 30% lunes y martes también. Si hablamos de otros puntos del noreste, también para Linares, 22,33, San Luis Potosí, 12,25, pero las precipitaciones llegan durante este domingo. Para Nuevo Laredo, 14,33 grados, Reynosa, 16, máxima de 34, también con lluvia y viento presente para Matamores, de 18 hasta 32 grados. En Puebla, 11,25, soleado, sin lluvia, lunes, martes, desde 20 hasta 40% de probabilidad de lluvia. Así que vaya saliendo preparado también y listo y atento con detalles meteorológicos que le estaremos dando. En Toluca, 10,21, frío por la mañana, soleado durante esta jornada de domingo, lunes, martes, van aumentando las precipitaciones, 20 hasta 40%. Así que también ese paraguas en mano lo va a necesitar al salir de casa. Y eso también en otros puntos, como Jalapa, 15,22 grados, lluvia presente. A diferencia de Querétaro, 12,26, también en Poza Rica, 21,29 grados. Agradable durante este domingo, perfecto para disfrutar fuera de casa, 13,26 para León. También sin precipitaciones, domingo y lunes, pero el martes nuevamente los cambios llegan. 10 a 25 grados, 30% de probabilidad de lluvia, así presente durante esta semana. También para Pachuca, 10,21 parcialmente soleado. Lunes, martes, ya las temperaturas en descenso y las precipitaciones se hacen presentes. Que siga teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes y que les tenemos más información. Aquí en Milenio Noticias. Qué gusto acompañarlos, como siempre, este fin de semana con información meteorológica para poder seguir disfrutando, por supuesto. Aquí le tenemos los detalles más relevantes después de cambios importantes que surgieron en el territorio mexicano. Con este huracán Otis que ya por completo se disipó, pero generó precipitaciones importantes. Esto continúa solamente en algunos puntos del occidente, ya asociado con una onda tropical que avanza desde puntos del sur y sureste del país a tomarlo en consideración. Así como también lo relevante, el descenso en la temperatura que se aproxima durante este día lunes y martes. Un frente frío avanza desde puntos del noreste del territorio mexicano. Próximamente, Oriente Centro, también estaremos presenciando estas condiciones frías. Estas temperaturas de un solo dígito se presentan durante el inicio de semana. Así que esté muy al pendiente para que nada lo tome por sorpresa. Y también hay que estar muy al pendiente con la vigilancia tropical. Y es que ya se formó esta depresión tropical número 19, que actualmente se encuentra a 520 kilómetros al suroeste de San Salvador. Vemos sus vientos son de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora. Este continúa avanzando, pero por este frente frío evita que avance hacia el territorio mexicano. Ya generando algunas precipitaciones, si acaso, para puntos de Chiapas a lo largo de la semana de manera indirecta. Pero por supuesto que aquí les estaremos dando más detalles y actualizaciones. Mientras este se espera, continúa afectando a Centroamérica y aquí les estaremos actualizando. Mientras tanto, vámonos a la Ciudad de México, 12 con 25 grados. Soleado por ahora, nada de lluvia importante también para el inicio de semana, 11 con 24 grados. Llega el martes, tenemos estas temperaturas también estables, pero la lluvia aumenta hasta en un 30% para que lo tenga en mente. Salga precavido de casa siempre con ese paraguas en mano que lo va a necesitar y ya lo sabe. Estos chubascos son localmente fuertes. Si hablamos de Monterrey, la situación cambia por completo. Disfrute este fin de semana, 19 con 31 grados. Se mantiene cálido por la tarde, muy agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Pero durante la noche llega el viento del norte y favorece condiciones frías. Estas temperaturas de un solo dígito que le comentaba, 9 a 13 grados el día lunes. Y por si fuera poco, también precipitaciones en un 70%. El día martes, 8 con 11 grados, 50% de probabilidad de lluvia. Abrígase muy bien con estos cambios bruscos en la temperatura. Es importante salir listo de casa. Vámonos ahora a Guadalajara, 16 con 27 grados. Especialmente soleado, 20% de probabilidad de lluvia que se mantiene vigente, 30% lunes y martes también. Si hablamos de otros puntos del noreste, también para Linares, 22 con 33. San Luis Potosí, 12 con 25. Pero las precipitaciones llegan durante este domingo. Para Nuevo Laredo, 14 con 33 grados. Reynosa, 16, máxima de 34. También con lluvia y viento presente para Matamores de 18 hasta 32 grados. En Puebla, 11 con 25, soleado, sin lluvia. Lunes, martes, desde 20 hasta 40% de probabilidad de lluvia. Así que vaya saliendo preparado también y listo y atento con detalles meteorológicos que le estaremos dando. En Toluca, 10 con 21, frío por la mañana, soleado durante esta jornada de domingo. Lunes, martes, van aumentando las precipitaciones, 20 hasta 40%. Así que también ese paraguas en mano lo va a necesitar al salir de casa. Y eso también en otros puntos, como Jalapa, 15 con 22 grados. Lluvia presente. A diferencia de Querétaro, 12 con 26. También en Poza Rica, 21 con 29 grados. Agradable durante este domingo. Perfecto para disfrutar fuera de casa. 13 con 26 para León. También sin precipitaciones. Domingo y lunes. Pero el martes nuevamente los cambios llegan. 10 a 25 grados. 30% de probabilidad de lluvia. Así presente durante esta semana. También para Pachuca, 10 con 21, parcialmente soleado. Lunes, martes, ya las temperaturas en descenso. Y las precipitaciones se hacen presentes. Que siga teniendo excelente fin de semana. Un gusto estar con ustedes. Y que desearemos más información aquí en Milenio Noticias.